Hola, hoy tenemos aquí una navaja sueca espectacular, la Farniven Gentleman. Esta navaja, que es una preciosidad, tiene el mango, está hecho con madera de secoya. Tiene el seguro interno, que la marca presume de que es el seguro más fuerte del mundo. No sé si será verdad o qué, pero bueno, debe ser bastante bueno. También presumen de que es muy fácil de limpiar porque el lomo está abierto y se puede lavar con agua, incluso. Ni siquiera aconsejan echarle aceite en el eje. Debe estar muy bien hecho. Y el tornillo este, en ese tornillo Allen, se puede poner una llave y ajustar la dureza del cierre y apertura de la hoja, del movimiento de la hoja, a gusto de cada uno. Bueno, la dureza del acero, que es acero cobalto, es de 60, 60 Roswell. Y la longitud de la hoja, que lo tengo por ahí apuntado, 78 milímetros. 78 milímetros de hoja. Una navaja pequeña, no es muy ligera, porque tiene 3 milímetros de grosor la hoja, pero es una navaja chulísima. Una navaja. Gracias.